Exactamente, después de una asamblea de UNTER del día de ayer, con 310 personas participando, se tomó la decisión de suspender, de impedir la conformación de las asambleas de interiores de suplencias del día de hoy y como última fecha hasta el jueves 6, que sería el día de paro, para que a partir del viernes 7 se realicen sin ningún tipo de impedimento. Esto implica que algunos que comenzaban originalmente el viernes 7 todavía no tienen asignados docentes, deberían esperar al menos unos días más. Exactamente, hay cargos que todavía obviamente no están cubiertos y por lo tanto va a haber dificultades en ese sentido. También me gustaría llevar tranquilidad a las casas, a las familias y que se acerquen y hablen con los equipos directivos porque entendemos que hay proyectos institucionales que abordan estas situaciones de otra manera para que no tengan que quedarse en la casa y en todo caso estén trabajando desde otro lugar en las escuelas. Esto implica también que hay escuelas que adhieren o hay docentes que dentro de una misma escuela adhieren y otros que no, esto también genera dudas en los padres. Claro, hay distintas cuestiones, el paro es una decisión colectiva, una decisión orgánica y que se toman los congresos de la UNTER y luego son los docentes y las docentes quienes deciden si se suman o no se suman a la medida, por eso también es importante acercarse a las escuelas, hablar con los equipos directivos y ver cuál es la situación de cada uno de estos casos. Esta medida de no permitir que se desarrolle en la Asamblea de Asignación de Cargos ¿se desarrolló en el resto de la provincia también o solo en Bolsón? En realidad es solo en Bolsón la modalidad de haber impedido todas las asambleas hasta el momento de interinatos y suplencias. En algunas localidades como Cipolletti se impidieron algunas por cuestiones muy particulares que tienen que ver con la revisión de las grillas que no estaban acordes al proyecto institucional de las escuelas a las que iban presentadas. Cuando se cambió las grillas rápidamente se hicieron, en realidad en el resto de la provincia no se tomó estas medidas como en términos generales. Por lo pronto entonces el comienzo de clases queda supeditado a la Asignación de Cargos en algunos casos, otros comienzan el próximo 7. Exactamente.